Linares cumplió su primera semana en fase de transición y es evidente el aumento de la movilidad de las personas en el área céntrica. Las cifras COVID locales indican 21 casos en las últimas 24 horas y con 170 pacientes activos. ¿Le parece que ya hayamos salido de cuarentena a fase 2 o todavía cree que fue muy pronto? Muy pronto fue para salir de cuarentena, pero igual tenemos que cuidarlo. Yo vengo a sacar carnet. ¿Ya? Ah, vienen los trámites del... Sí, el trámite del carnet, que no puedo hacer ningún trámite porque el carnet lo tengo vencido. Según las autoridades, descienden los casos COVID en el Maule y Curicó avanza a fase de transición. Pero desde el jueves retroceden cinco comunas a cuarentena, una de ellas, Hierbas Buenas. Lamentablemente tenemos nuevos anuncios de comunas que retroceden a partir de este jueves 27 a las 5 de la madrugada a cuarentena. Como son las comunas de Hierbas Buenas, la comuna de San Rafael, Gualañé, Licantén y la comuna de Maule. Esperemos que así como lo han realizado otras veces, estas comunas puedan avanzar rápidamente en el plan paso a paso y eso es clave aquí el trabajo coordinado en lo que es fiscalización, pero también el proceso de vacunación que tanto se requiere. Ya desde este miércoles 26 de mayo se podrá obtener el pase de movilidad por el código QR del comprobante de vacunación y se podrá también obtener en el sitio mevacuno.gov.cl El pase solo permite el desplazamiento de las personas que tienen las dos dosis, solamente el desplazamiento. El resto de las restricciones y regulaciones en las distintas comunas se mantienen de acuerdo al plan paso a paso. Así es que creo que debemos estar atentos a ver cómo se va a dar, pero recordar que solamente se libera el desplazamiento. La región de Maule suma en las últimas 24 horas 438 nuevos casos y las residencias sanitarias están ocupadas en un 95%.